Muy buenos días, somos RS Cine y hoy vamos a estar hablando de la nueva Coca-Cola con café. Bueno, no es nueva en otros países, pero sí lo es en Argentina, que recién llegó este mes. Esta semana habrá sido mucho antes, quién sabe. Tiene una olora a aduana, arre que no es importada, la hacen acá. Pero en fin, vamos a hablar y la verdad es que tenemos una muy buena y una muy mala noticia al respecto. Perfecto. Esperen que veamos un poco cómo es la lata. Expreso es lo que se lee acá arriba. Coca-Cola con café. Y antes de leer qué es lo que tiene acá atrás, ustedes mismos lo pueden hacer, si no, vamos a contarles lo que fue nuestra expectativa y la dura y cruel realidad. Refresco totalmente... ¡Refrescante! ¡Ay, Dios! Las redundancias son terribles, pero sí. Una gaseosa refrescante que podés tomar en el calor, que podés tomar cuando estás corriendo, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás huyendo de alguien, pero sí. Entonces vemos esta versión. Y es como en los animes, que uno ve estas latas en las máquinas de bebidas. Estas latas de gaseosa, entonces uno dice... ¡Wow! Debe ser algo dulce. Tan genial como en la gaseosa, pero con café. No es como los cafés que uno ya encuentra en el supermercado, en los pequeños tetrapacks para llevar, que eso sí, vos sabés que es como re chocolatoso, re tulzón, re sabrosón. Acá nos encontramos todo lo contrario. Así que, viendo que está fuera de nuestras expectativas, vamos por la dura realidad. ¡Qué buen remix el de fondo! Pero sí. ¡Dios! O sea, agarramos la lata, la abrimos, los que escabían en la esquina nos decían... ¡Eh, gato! Y lo probamos. ¡Dios! Es como si hubiésemos perdido nuestras papilas gustativas. Es como... Sentís el poder de la Coca-Cola, pero pierde toda la efervescencia, toda la frescura. Y eso que lo sacamos de la heladera bien fría, del chino. Y... Y no... Es imposible tomártelo de una... O sea, lo vas tomando trago por trago. Suena horrible, pero sí. Y ahí... Bueno, y ahí nos encontramos que... No solamente es que es amargo. Porque sí, el café uno lo puede tomar amargo, uno lo puede tomar solo. Sin cortar, ¿entendés? Sin problema. Hay diferentes tipos de café. Tomamos café de máquinas de... 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 Colectivos, ¿entendés? O sea, el que es casi aceite de motor. Tomamos el café de Etiopía, tomamos el café de Starbucks, tomamos el café de McDonald's. De todas partes. O sea, no es una cuestión solamente de gusto, sino que el sabor realmente es amargo. Pero no combina con la Coca-Cola, lo cual es totalmente dulce y refrescante. Y acá es donde tenemos que ver la lata. Esperen que me corro. En la lata, vemos que tiene extracto de café, cafeína, agua carbonatada, obviamente, un montón de acidulantes, y acá está el tema. Edulcorante es de sucralosa. No tiene azúcar. No... No tiene... La base y el poder de la Coca-Cola. Entonces vos cuando te tomás esto, no es que tiene el sabor de un expreso, que es completamente amargo, ni el sabor de la Coca-Cola, que es dulzón. Es... Un expreso filtrado con una Coca-Cola light. Tiene el sabor de la Coca-Cola light, no el sabor de la Coca-Cola. Tampoco queremos dar tantas vueltas al respecto, porque, en fin, nos dejó un sabor mal de boca. Tuvimos que tomar... Encontrar lo primero dulce de... Encontrar. De una panadería, porque realmente agarrar... Si fuésemos abogados, agarrar ahí, agarraríamos... Disculpen que esté así, recién me desperté. Bueno, si fuésemos abogados, agarraríamos a los de Coca-Cola, le diríamos, viejo, nos quitaste nuestro sabor, nuestras papilas gustativas, entregame 300 litros de la Coca-Cola original, metemelo en las venas, y no sé, capaz ahí me recupere. Pero sí, la Coca-Cola con café, realmente lo estábamos esperando. Queríamos una bebida así con cafeína, que tenga el poder de las gaseosas, pero fue una decepción total, y no se la recomendamos ni a tu tía, ni a tu tío, ni a tu tígue, no se la recomendamos ni a tu perro, ni a tu perra, ni a tu perra, a nadie, a nadie, realmente no. Así que, este video ya se hizo muy largo, realmente no tengo la fuerza como para aplastar la lata, pero lo haría. Muchas gracias, nos vamos a estar viendo en próximos videos en ARS Cine, y... déjanos un super like.